Bueno, esto es un... Bueno, Antón, si te metes en las redes sociales verás, en teoría, es... Bueno, tenemos la salida del parking, tuvimos que quitar el paso de cebra porque hay un informe de la policía municipal que dice que era peligroso porque al subir los coches no veían el paso de cebra, no veían esos peatones que podían pasar. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es velar por la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Sí que es verdad que hace ya un año, bueno, dos años, nos juntamos con los vecinos de la zona y estuvimos pensando posibles soluciones. Entonces, estuvimos viendo otras soluciones que se podían dar. No hay nada decidido, no hay nada tomado porque son cosas que, bueno, técnicamente hay que estudiarlas y luego también hay soluciones encima de la mesa que podrían afectar a lo que es la composición típica que tenemos ahora en la DESA, ¿no? Entonces, no son fáciles, pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que ese paso de cebra era peligroso y ese paso de cebra no podemos volver a ponerlo.